Yo no te perdí la última vez que te vi Su amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y es que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby yo te extraño Y a tú no me hagas Y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero con más Tú a ti otra vez Y si tú crees Que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tú jamás Quieres chingar Yo te lo meto y tú devoras Ma yo no te engrilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo A la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Tú pensé en mi bicho y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Tú pensé en mi bicho y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hagas Ay yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer Tú no te quito otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidarte Oh 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 Pero si tú jamás quiere chingar Yo te lo beso y tú devorás Yo te lo beso y tú devorás Se abraza la muerte Bebé que pasó contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé que lo de nosotros otra cosa Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Tú pensé en mi bitch y cómo lo metía Como un diablo te comprometía Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió Hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Un baño hasta la muerte A la puta que yo se lo metí Un baño Y yo siento a ti pensando en ti Mi maña sí te odia Pero lo que ella no sabe Es que yo soy un diablo Que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby yo te extraño Yeah, yeah, yeah Banda ni baby Para ahí me la pone lo visto Jalelo iluminati Anuel Con la hojita de JP Regalo hasta la muerte baby Anuel Díselo Luya Rambo Kings Rambo Kings Para ahí me Mambo Kings Fabian Eli Para ahí me Fabian Para ahí me Luyan Japgangs baby Regalo hasta la muerte Díselo Luyan 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 ¡Suscríbete!